Desde el 28 de enero y hasta el 1 de febrero se realizará este año la tercera versión del Encuentro Cultural Raíces Andinas con la organización de CONADI, el Gobierno Regional y la Asociación Indígena Raíces Andinas teniendo como sede las dependencias del ex estadio Cabancha. En esta oportunidad la CONADI, el Gobierno Regional han apoyado este proyecto para tener dos espacios en el verano estival y poder facilitar la entrega cultural a la población y mostrar lo que hacen nuestros pueblos originarios aquí en la región de Trabacá. El directivo dijo que se trabaja también con la municipalidad, aunque no estuvo la presencia de este organismo en el lanzamiento del evento. Aquí lo trascendente es que sea el Gobierno, que se haga cargo de la cultura y en eso no había objeciones de decir acá hay que entregar un apoyo importante, que son 130 millones de pesos, que fue el apoyo que nosotros dimos cuando aprobamos estos montos. Además de los 130 millones, hay 24 millones de pesos que quedan en el saldo del concurso anterior. Por lo tanto hoy día hay disponibles 154 millones para 10 días donde se realizará el Raíz Andina. Las bases para ser parte de los expositores están siendo difundidas en toda la región, con la finalidad de lograr una participación masiva de la comunidad andina. Las comunidades desde que empezó el mes de enero nos están consultando respecto al evento Raíces Andinas, porque el evento Raíces Andinas es un evento que ya se posesionó en el verano, cierto, iquiqueño, y la gente sabe y lo espera. Entonces nos han preguntado harto, han llamado, nos han llamado, pero ya felizmente las bases están disponibles, cierto, todos los días en horario de 9 a 1 de la tarde en la oficina de parte de la CONAI. Las distintas organizaciones y comunidades indígenas se preparan para ser parte de la muestra, cuya inscripción se cierra el 18 de enero y el 20 se conocerá el resultado. Es bueno, es bueno para ellos presentar lo que ellos realmente se hace allá, lo que es la ganadería, la artesanía, cultivo. Bueno, la gente y las comunidades ya saben ya que este evento se hace todos los años, entonces ya están informados. Desde hoy empezamos a repartir las bases en todo lo que es el área rural de la gobernación del Tamarugal, y van a estar disponibles, en el caso de la Municipalidad de Aguara, en la oficina de parte. Y también se van a enviar al municipio de Pica, Pozalmonte, Camiña, Colchane. Lo importante es que las bases lleguen a cada rincón de las comunidades. Nosotros somos agrícolas, el territorio donde los mejores choclos, camiñanos y el ajo, entonces nosotros ahí vamos a traer nuestros productos a la venta para el consumo de la gente de aquí, de Iquique, y los turistas también. En la parte artística estará Osvaldo Torres con Historias, y hay conversaciones con Calamarca, Femenino Bolivia, Norte Potosí y Zupay, que serían parte de la parrilla artística del Encuentro Raíces Andinas 2015. ¡Gracias!